Ahora, no voy a entrar en todo esto. Astrología. ¿Qué es lo que tratas de hacer? Tratas de mirar las posiciones del planeta y hacer ciertas predicciones, ¿verdad? Quiero que entiendas, la mayoría de las veces, las personas que hacen buenas predicciones son personas que, ya sabes, te hablan del pasado muy claramente, o algunas personas te dicen mañana que va a suceder muy claramente. No lo hacen mirando los planetas, lo hacen mirándote a ti. Una cierta intuición está ahí en cierta persona. Dice, sabes, en lugar de enseñar este yoga, si me siento en Chennai y solo predigo el futuro de la gente, te diré en los próximos diez años exactamente qué sucederá en tu vida. En tres días tendré la reputación que la mitad de Chennai se pondrá a hacer fila. Muy fácilmente puedo hacerlo. Pero en el centro de yoga también hay personas que han hecho tanta sadhana. Pueden hacer esas cosas. Si alguna vez hacen esas cosas, los acabaré. No los dejaremos continuar con esa tontería. Inmediatamente los sacaremos del lugar. Porque al predecir el futuro de alguien, no alteras la calidad de su vida de ninguna manera. No traes ningún tipo de verdadero bienestar. Es solo, ya sabes, lo estás metiendo en más y más ignorancia, ¿no es así? Ahora sí tienes el poder de conocer tu mañana. Solo te volverás más ignorante, más egoísta, más estúpido, más dañino. Sigue las reglas normales. Está bien, no tienes que saber qué hay mañana. Estás hecho así ahora mismo. La calidad de tu vida y tu propia forma de ser es tal. Si sabes el mañana hoy, no participarás en el hoy. ¿No es así? ¿Sí o no? Supón que te digo, hagas lo que hagas, no vas a morir. Harás cosas irresponsables en el mundo. O si te digo mañana por la mañana, de todos modos morirás. Ahora no participarás en el hoy. ¿No es así? Así que, no debes saber el futuro. No es necesario que sepas el futuro. ¿Alguien lo puede predecir? Sí, a veces. Pero no al 100%. Nunca es el 100%. Cada objeto tiene una cierta influencia sobre ti. Mira en este momento este recipiente. Por su forma y su material, tiene una cierta influencia. Tiene una cierta vibración que emana de él. Si permito que este recipiente influya en mí, lo conservo a mi lado porque es un buen amigo. No conservo uno de plástico porque no me gusta su... las cosas que dice. Conservo este porque, ya sabes, dice cosas agradables. Siempre estoy en buena compañía, por favor, date cuenta. Pero ahora si permito que este recipiente influya en mí, demasiado, lentamente me volveré como un recipiente. Esto te sucederá. Muchas personas se han vuelto como recipientes, ¿no es así? ¿No lo han hecho? Dejarán que las cosas los influyan tan profundamente y se volverán como ellas. Ahora no dejaré que este recipiente de cobre influya en mí. Pero al estar en mi compañía es tan influenciado. Verás, tomas otro recipiente de cobre y me das cualquier cosa. Ahora mismo me das cualquier objeto. Solo dámelo por 20 segundos. Lo sostendré en mi mano y te lo devolveré. Será diferente. Si eres sensible, puedes sentir que es claramente diferente. Entonces, la pregunta es solo esta. ¿Permitirás que los objetos influyan en ti o influirás tú en los objetos? Los planetas definitivamente son objetos grandes, así que tienen ciertas vibraciones, tienen alguna influencia. En todo lo que los rodea, si están cerca de este planeta, sí. ¿Sabes que en los días de Purnam y Amavasya, los días de luna llena y los días de luna nueva, las personas que están un poco perturbadas mentalmente o desequilibradas, ¿se vuelven mucho más desequilibradas? ¿Sí? Incluso el océano se vuelve loco, ¿no es así? ¿Todos ustedes se vuelven locos? ¿Dos veces al mes? ¿Algunos de ustedes no dicen nada? De acuerdo. ¿Dos veces al mes y te vuelves loco? ¿Lo habrías notado? De todos modos, por favor, pregúntale a tu familia, te lo oirán. Ahora, comparado con esa persona que tiene un desequilibrio mental, tú eres mucho más estable, mucho más establecido. Donde sea que vaya la luna, no te vuelves loco. Si estás mucho más establecido, donde sea que vaya cualquier planeta, tú no te vuelves loco, eso es todo. El propósito de tu vida, el destino de tu vida, lo fijas tú y nadie más que tú. Sí, todo tiene una influencia, pero lo que haces con esa influencia sigue siendo tuyo, ¿no es así? Pero si vas a dejarte empujar por objetos inanimados, sí puedes ser empujado. Hasta ese punto, es cierto. Yo digo, cuando lo divino está funcionando dentro de ti, cuando el Creador está funcionando dentro de ti, porque permites que las cosas inanimadas influyan en tu vida. Si tú... Si permites que esta dimensión florezca en ti, verás que la vida sucede fantástica. Deja que las estrellas vayan a cualquier parte, deja que los planetas vayan a cualquier parte, tú irás solo donde tú quieras ir. ¿Quieres ir donde quieras ir? ¿O quieres ser empujado por objetos inanimados? Debes decidirlo. Ahora, lo escriben en un horroróscopo y te lo dan cómo vas a vivir. Por favor, dime si hay una persona inteligente en esta sala. ¿Puedes predecir lo que vas a hacer al momento siguiente? Puede que haga algo que nadie ha hecho nunca, ¿no es así? Si hay un tonto aquí, si lo miras, puedes decir, muy bien, así es como vivirás. Si tienes que escribirlo en papel y dártelo, que esa es la forma en que vas a vivir. ¿Qué hacer? Eso significa que te niegas a usar tu inteligencia, ¿no es así? Eso significa que te lo que vas a hacer.